Desde las 10 de la mañana hasta el cierre de edición de nuestro programa, continuaba la audiencia pública en el caso seguido al alcalde de San Marcos, Javier Medina Melgarejo, donde el Ministerio Público solicitó presión preventiva por ocho meses al encontrarse más de 45 mil soles en su poder en una intervención policial sin poder explicar su procedencia. Estuvo presente en la diligencia el imputado Burgomaestre, que en audiencias anteriores no se hizo presente, lo que hace es suponer que está seguro que no será aceptada su detención preventiva, como lo hizo notar en sus cortas declaraciones. Sí, confía en la justicia y yo sé que las cosas van a salir bien porque hemos tratado de actuar de la mejor manera posible. ¿Este estado de salud, señor Medina, está usted aquí presente? Sí, así es. De todas maneras las diligencias que sean posibles van a estar presentes. ¿Lo que se le está imputando para usted es valerero o no? No, no tiene ningún fundamento. No soy abogado ni nada, pero no impute ningún fundamento. ¿De todo lo que se le indica? ¿Usted ha cometido algo? No, ni nada. ¿Qué espera? Que la justicia se actúe de acuerdo de verdad y que corresponde. Medina Melgarejo es investigado por colusión defraudatoria y lavado de activos luego de ser intervenido por policías de la comisaría de Taquián, con dinero en efectivo que no supo informar sobre su procedencia el pasado 21 de mayo.